¿Cómo te puedo amar? Con respetarme nada ganas, no te fijes, vente ya Te amo a ti, me quieres tú, tienes miedo, lo tengo yo también Es tiempo ya de empezar a vivir, no sigas pues huyendo más de mí Y dime cómo te puedo amar si te miro y huyes de mí Dime, dime, dime ¿Cómo te puedo amar si te miro y huyes de mí? Con respetarme nada ganas, no te fijes, vente ya No puede ser que tengas tú un pretendiente mejor que yo Tienes miedo de mi amor porque sabes que si empiezo no me podrás parar ¿Cómo te puedo amar si te miro y huyes de mí? ¿Cómo te puedo amar si te miro y huyes de mí? Dime, dime, dime ¿Cómo te puedo amar si te miro y huyes de mí? Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!